Hoy tenemos a Sergi, que nos enseñará un poco cómo se colocan y qué diferencias hay entre los diferentes cacharros. Estamos en una grieta para enseñar cómo se colocan el Friens, Treecamps, Tascons, Ponda Roca incluso. Muy bien, pues aquí tenemos el primer empotrador, el primer Friens que encontraremos, ¿vale? Es de la marca Totem, es nacional y lo único que está garantizado es el trabajo con una sola de las levas. Bueno, para introducirle, pues siempre lo mismo, ¿no? El vástago lo contraemos, ¿vale? Ni total extensión, ¿vale? Y entonces buscamos la fisura, una fisura un poco ancha, y lo colocamos que trabaje las dos levas. Comprobamos y funciona. Y aquí tenemos otro empotrador, en este caso se llama Tricamp, los Tricamps o Pota la Cabra en catalán. Se utilizan bastante en este tipo de roca que es conglomerado, en la que hay a lo mejor alguna piedra redondita de esta, algún códol, ¿vale? Que lo que hace es salir y aprovechamos su agujero. Trabaja en rotación, entonces tiene que haber tres puntos de contacto con la roca, o también puede funcionar como un simple fisurero, un dascón. Vale, así que es importante lo de los tres puntos. Muy bien, ya lo tenemos colocado. Y ahora lo que vamos a hacer es unir dos puntos, porque lo que haremos es una reunión compuesta de muchos más puntos, porque todos son débiles y no nos fiamos de ellos. Muy bien, aquí de momento dejaremos instalado este punto de aquí, que lo bloquearemos luego. Es importante dar esta media vuelta en esta zona, porque en caso de que saltara uno de los anclajes, nos permitiría mantener la reunión en uno de los anclajes. Si hubiera estado sin ese pequeño giro y la hubiéramos puesto únicamente así y saltara el mismo anclaje, lo que pasaría es que en el punto donde estamos unidos caería. Y ahora seguimos buscando alguna fisura más. Bueno, aquí tenemos otra pieza indispensable para la escalada desequipada. En este caso son fisureros, hay diferentes marcas con diferentes tamaños, y están compuestos de un cable de acero y fijados al final con una superficie más dura, que es la que empotraremos en las fisuras. En este caso cogemos uno de tamaño más pequeño, los más pequeñitos normalmente están garantizados solo para hacer pasos de escalada artificial, no para aguantar una caída. En este caso encontramos la fisura, una fisura perfecta, y hemos de encontrar una parte más ancha, y luego bajar el fisurero para adentro. A ver si aquí, aquí perfecto. Ahora le damos unos golpecitos, y ya tendremos un siguiente punto. Y vamos a coger a nuestros amigos totems, esto es lo mejor que hay en el mercado, y lo introducimos un poco para adentro, hasta que vemos que es bueno. Vale, y ahora lo que necesitaremos es otras vagas, y un mosquetón. En este caso, lo que podemos hacer ahora es hacerle un nudo para bloquear y evitar una posible extensión. Las extensiones lo que nos perjudicaría en una reunión es que al ser puntos débiles, si hay una extensión muy larga de la reunión, al caer y al romperse un punto, lo que puede provocar es que el otro punto salte con facilidad. Entonces, al hacerle estos nuditos, pues únicamente tendríamos este grado de extensión, pero seguimos ganando una direccionabilidad que es importante a la hora de prever la persona hacia donde vendrá. Y en este caso, pues hacemos exactamente lo mismo. Hacemos un nudito, y si no tenemos mosquetones de seguridad para todos, pues no pasa nada, ¿vale? Mejor que sí, pero si no, pues con lo que tengamos tendremos que improvisar. Y ahora lo que me falta aquí es una vaga muy larga. Bueno, estamos uniendo un cordino que teníamos de 6 milímetros, ¿vale? Y lo unimos con el nudo doble pescador, ¿vale? La resistencia es mucho mejor que el simple pescador. Vale, comprobamos que está bien, toda una cara con las cuatro en paralelo, y estas dos montadas. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es unir estos dos puntos. Y lo podemos unir tranquilamente, si se quiere, o con un nudo normal, un 8, o en este caso le haremos otro nudo para que veáis las diferencias, una alondra. Vale, la alondra, tanto lo podemos realizar de esta manera con las dos manos, o también nos da la facilidad de que con el mosquetón pasamos la cuerda por aquí, y sacamos el mosquetón por arriba. Y ya está hecho la alondra. Miramos, es importante que la tensión reparta en todas las cargas. Hecho las triangulaciones independientes compuestas con un recorrido para que nos podamos mover, ¿vale? Pero el punto central lo hemos fijado. Y aquí es donde nosotros nos fijaríamos para darle tensión a toda la instalación. Y ahí, por ejemplo... Y aquí he demostrado la poca extensión en uno de los puntos débiles que hemos introducido, que en este caso ha sido el del tótem negro. Bueno, el del frien es buenísimo, lo que aquí la roca es de muy baja calidad. Esto es un sacafisureros. Sirve pues para cuando hemos puesto un fisurero y está bastante encastado, pues le ayudaremos a salir. Es decir, también es muy práctico en fisuras que están muy sucias, pues nos ayuda a limpiar la fisura, ¿vale? Para luego, posteriormente, o ser una manera de progresión en libre o para poner un seguro, en este caso, en esta fisura. En este caso, primero lo intentamos. A ver si sale solo o no sale. Y le daremos unos golpecitos para arriba. Y ya está. Y ya lo tenemos aquí. ¡Gracias!